Mi alma bonita, agradezco tu presencia y tu tiempo. Agradezco que hoy estés recibiendo este mensaje divino, pues muchas cosas en él llevan tu nombre. Todo en esta vida es temporal, las emociones, los pensamientos, las posesiones materiales, la gente, los escenarios, los estatus, la riqueza. No te apegues a lo temporal, vive bien, feliz y deja vivir a los demás. Fluye con la vida. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Las energías angelicales se manifiestan mostrando cierta preocupación por ti y te dicen al oído. Hijo mío, te cuestionas porque no eres de muchos amigos, calma, eso está bien. Entiende que existen muchos amigos falsos en el mundo, antes de señalarlos asegúrate de no ser uno, eso es muy importante. Recuerda esta ley de vida, todo lo que estás buscando, también te está buscando a ti. Solo te recuerdo algo muy importante que tu alma necesita saber. Date la oportunidad de algo nuevo, a no regresar a viejos sitios, de ser feliz en otro lugar, de que llegue algo mejor, lo mereces. El consejo del día lo trae el arcángel Metatrón y te dice. Amado mío, aprende que ser feliz es valorar lo que tienes, que la confianza no se da, se gana, que amigo no es cualquiera, sino quien lo demuestra. Recuerda, aquí en tu casa va hablando mal de todos sus amigos, ciérrale la puerta, su amistad no es de verdad. A mucha gente le queda grande el lugar que le diste. En tus peores momentos conocerás a quien debe estar en los mejores. Estas palabras en algún momento comenzarán a resonar contigo. Hijo mío, de vez en cuando, haz un viaje hacia tu interior, allí donde los sentidos son todo y nada, donde la memoria deja de doler y lo simple se hace bello. Haz un viaje dentro de tu alma, lo necesitas. Si esto llegó a ti, es porque ya estás preparado. Que no te asuste desaparecer un ratico del mundo para poder salvar el tuyo. Tus guías espirituales se hacen presente por esa tristeza que estás arrastrando, ellos te dicen. Hijo mío, no te molestes si la gente te busca solo cuando te necesita. Eres privilegiado por ser la vela que alumbra su camino. Hazte un favor, sé feliz, no con nadie, sino contigo. Valora tu compañía. Un día entenderás que la ausencia de uno mismo es terrible. Entiende que las relaciones no te causan ni dolor ni infelicidad. Tan solo sacan a relucir el dolor y la infelicidad que ya está en ti. Recuerda, no tienes por qué soportar todo. La paciencia tiene un límite y la vida está hecha para ser vivida, no soportada. Hijo mío, pon atención a las señales repetidas que te estamos dando. No hay petición que se quede sin respuesta, estás siendo guiado. Empieza tu día con un pensamiento positivo, no importa si ayer fue difícil, tienes una oportunidad para hacerlo mejor. Tu guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Yo estoy atrayendo todo lo bueno a mi vida, porque entendí que empieza por mí. Yo tomo responsabilidad de mis acciones porque entiendo que atraigo desde el interior. Por eso cada día crezco y me convierto en mi mejor versión. Mientras más evoluciono, más milagros atraigo. Gracias, gracias, gracias. Yo estoy atrayendo todo lo bueno a mi vida, porque entendí que empieza por mí. Yo tomo responsabilidad de mis acciones porque entiendo que atraigo desde el interior. Por eso cada día crezco y me convierto en mi mejor versión. Mientras más evoluciono, más milagros atraigo. Gracias, gracias, gracias. Yo estoy atrayendo todo lo bueno a mi vida, porque entendí que empieza por mí. Yo tomo responsabilidad de mis acciones porque entiendo que atraigo desde el interior. Por eso cada día crezco y me convierto en mi mejor versión. Mientras más evoluciono, más milagros atraigo. Gracias, gracias, gracias. Ahora mismo las energías del Arcángel Metatrón se hacen muy presentes y te traen un secreto para que puedas manifestar lo que deseas. Recuerda que todo lo que buscas, también te está buscando a ti. Escribe 55 veces tu deseo por 5 días seguidos, de preferencia a la misma hora. Escribe conscientemente tu deseo 55 veces en forma de afirmación agregándole una superdosis de entusiasmo. Siente que eso que estás escribiendo ya lo tienes, ya es tuyo, solo se lo estás contando a tu subconsciente para que se dé cuenta que ya está hecho. Suéltalo y se manifestará, garantizado. Ten paciencia, las cosas repentinamente comenzarán a funcionar a tu favor. Espera un milagro en cualquier área de tu vida, tu salud, tus finanzas, tus relaciones. Las energías están trabajando. Mi alma bonita, habrá algunos que no podrán seguirte cuando cambies. Es el riesgo de evolucionar. Pero vendrán otros a acompañarte en este tramo nuevo, y bien vale la pena. Te cuento un secreto, noche tras noche deberías asumir el sentimiento de ser, tener y ser testigo de aquello que buscas ser, poseer y ver manifestado. Nunca vayas a dormir sintiéndote desanimado o insatisfecho. Nunca duermas con la conciencia de la insuficiencia. Tu ángel de la guarda te trae el código sagrado del día, el 11129. Este poderoso código es para impedir que cualquier persona te haga daño o se aproveche de ti, ya se trate de familiares, amistades o cualquier otra clase de relación. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Los códigos puedes hacerlo por otras personas. Solo es necesario usar la intención adecuada y decir, aplico este código por nombre y apellidos. El alma del receptor recibirá la vibración y la aplicará como mejor le resuene con su energía. Las energías del arcángel Metatrón te dicen, Hijo mío, la calma también es una conquista interior. Hoy te das cuenta que no todo ha sido malo, que cada cosa que has vivido te ha enseñado algo, que los errores te han hecho más fuerte, que las personas que se han ido te han enseñado a valorar más a quienes se quedan, que no eres culpable de las decisiones de otros, que tú tienes el control de tu vida, y que a partir de hoy puedes decidir acercarte más a esa vida que tanto querías. Te amamos mucho. Te amamos mucho, Hijo mío. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!